A continuación... Somos trending topic, ya. Somos trending topic, muy bien. El plato fuerte. Esto de Naukas lo hacemos, es la excusa que tenemos todos para organizar un evento alrededor de Sergio Palacios. Esto es así. Sí, o sea, y el título de su charla, de vieiras, submarinos y espermatozoides, que casi nos lo prohíben, solo por el desconcierto que ha sembrado esta charla. Así que adelante. Por cierto, que viene desde el año pasado, empezó a hacer la charla al revés, y esta en realidad la dio hace dos años, pero la va a repetir. Adelante, Sergio. Gracias. Un aplauso para él. Bueno, os voy a desvelar el secreto del título de la charla. La verdad es que no me di cuenta, me di cuenta después de ponerlo. Porque algo que empieza por algo, que se parece mucho a las almejas, acaba en espermatozoides, dura casi 20 y 10 minutos y se te deja con ganas, a mí me recuerda algo. Después de esta gilipollez, vamos con lo serio. Hoy vengo a hablaros de cosas serias. Y he puesto una fórmula, algo que va contra mi propia religión. El número de Reynolds. Este señor que tenéis aquí a la izquierda, se llama Osborne Reynolds, y estudiaba fluidos. No sé si os habéis dado cuenta que nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos moviéndonos en un fluido. Estamos moviéndonos en aire. Vemos animales que se mueven en agua. Nosotros mismos podemos nadar. Es decir, que estamos todo el día inmersos en fluidos. Y nunca nos damos cuenta de que nos estamos moviendo con toda la naturalidad. Y sin embargo, no es una cosa tan sencilla. Y por lo menos no es una cosa tan sencilla desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista de la física. Este señor se encargó de estudiar este tema. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerzas entran en juego cuando un cuerpo se mueve en el seno de un fluido? Y una de las conclusiones a las que llegó, y que conocemos como número de Reynolds, es esa cantidad que tenéis ahí. Veis una fracción en la que hay un numerador y un denominador. En el numerador aparecen tres cosas. Que son la densidad del fluido, el tamaño del objeto que está inmerso en el fluido, y la velocidad con la que este cuerpo se mueve en el fluido. Y abajo aparece una cantidad que es lo que llamamos la viscosidad del fluido. Es una relación entre lo que se llaman las fuerzas inerciales, las fuerzas propias de la propulsión, para moverse en el fluido, y las fuerzas viscosas, las fuerzas de rozamiento que impiden ese movimiento. Cuando esa relación de ahí es muy grande o muy pequeña, tenemos lo que se llaman números de Reynolds grandes, como por ejemplo un nadador humano en una piscina, tiene un número de Reynolds aproximadamente de 10.000. Mientras que los seres más pequeños, como los peces, tienen números de Reynolds del orden de 100, y los organismos microscópicos del orden de una diezmilésima. Eso se llama bajo número de Reynolds. Nosotros estamos acostumbrados a ver seres y a movernos nosotros mismos en fluidos con grandes números de Reynolds. Los grandes números de Reynolds se obtienen o cuando el fluido no es muy viscoso, o cuando el tamaño del cuerpo que se mueve en él es grande. Pero cuando el tamaño empieza a hacerse pequeñito, a la escala microscópica o la viscosidad empieza a aumentar, la cosa cambia, y cambia mucho. ¿Por qué he puesto la vieira? No es por sus calidades gastronómicas, obviamente, sino por una razón muy sencilla. Y es que, además de Reynolds, hubo otro señor, Premio Nobel de Física, Edward Purcell, que estableció lo que hoy en día se conoce como el teorema de la vieira. El teorema de la vieira, me podéis poner sonido, por favor, porque da mucho ambiente. No os hagáis pipí con este sonido de agua. El teorema de la vieira, que anunció este señor en el año 1977, dice lo siguiente. Dice, si tenemos un fluido y el número de Reynolds es bajo, es decir, si tenemos un organismo que se está moviendo a bajo número de Reynolds, y puede ser para un organismo microscópico, o en un fluido muy viscoso, el movimiento, para que se produzca avance, es decir, para que nos podamos mover en ese fluido y avanzar de forma eficiente, no puede ser recíproco. Eso, desde un punto de vista físico, significa una cosa, y es que no puedes moverte con un movimiento, con una propulsión que sea invariante en el tiempo, digamos. Es lo que llamamos los físicos invariante en el tiempo. Quiere decir que si tú grabaras una película, si grabaras una película y la reprodujeras al revés, el movimiento es exactamente igual. Y eso es lo que le pasa a la vieira. La vieira ejecuta un movimiento que se llama recíproco. Si hubierais visto la película al revés, hubierais observado que el movimiento de la vieira es exactamente igual. Abre las balbas y las cierra. Y así se propulsa. Ese movimiento, cuando el número de Reynolds es bajo, nos sirve. Y os lo voy a demostrar muy fácilmente. Aquí tenéis a Oliver, el pez, moviéndose en agua, con un remo rígido, su cola. Es un remo rígido. ¿Vale? Veis que avanza, es lo que todos estáis acostumbrados a ver. ¿Vale? Sin embargo, cuando el número de Reynolds es bajo, es decir, si yo empiezo a aumentar la viscosidad del fluido, ocurre una cosa muy curiosa. Bueno, veis que el pez no avanza, porque está ejecutando un movimiento recíproco. Es decir, un remo rígido, como es la cola de un pez de juguete, ejecuta un movimiento que, si lo reproducís al revés en el tiempo, es exactamente igual que como era originalmente. ¿Vale? Entonces, tiene que verificarse el teorema de la vieira y no se produce avance. Lo mismo ocurre con los submarinos. Si un submarino fuera de tamaño muy pequeño, le ocurriría esto, al moverse en un fluido suficientemente viscoso. ¿Vale? Es una cosa que se ve claramente en el vídeo. No son vídeos de muy buena calidad, porque me ha costado mucho encontrarlos, pero yo creo que la idea se ve perfectamente. No es tan fácil moverse en un fluido viscoso si tú ejecutas un movimiento que es recíproco. ¿Vale? Bueno, como siempre me voy al terreno de la ciencia ficción, pues aquí tenéis un ejemplo de una película. La película Viaje alucinante, película que fue novelada más tarde por Isaac Asimov, en la que unos científicos pretenden operar a una persona que está enferma de un tumor cerebral y lo que hacen es miniaturizarse, meterse en un submarino y viajar por el flujo sanguíneo. Eso es completamente imposible si el submarino no es especial y no era especial. Era un submarino, digamos, de tamaño normal que se ha reducido. Nunca podría avanzar. Aquí tenéis un ejemplo más reciente que es la película El chip prodigioso. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es inventarse o construir, diseñar un dispositivo que ejecute movimientos no recíprocos. Y un movimiento no recíproco es este. Tenéis ahí un cilindro motorizado y conectado a cada uno de sus extremos por las bases tenéis una hélice. Y una hélice que no es exactamente igual por delante que por detrás para que el movimiento que ejecuta no sea recíproco. Es decir, es un movimiento que si lo invertís en el tiempo es diferente. Es diferente. Es como si tuviérais vosotros y quisierais vosotros ahora mismo ejecutar un movimiento no recíproco podríais elevar así los brazos, bajar uno, luego bajar el otro, luego subir este y luego subir este. Y así iríais avanzando. Ese movimiento no es recíproco. Sin embargo, este sí que es recíproco. Y así no podríais avanzar. ¿Vale? Bueno, esto es un dispositivo obviamente creado por el hombre, pero la naturaleza se ha encargado de recrear ese propio movimiento. Ahí tenéis organismos como bacterias, flagelos y cilios y veis que el movimiento de estos seres ondulados es exactamente igual o muy parecido al que acabáis de ver de forma mecánica. Obviamente, estos organismos en la finalidad del movimiento no es para buscar comida más rápidamente y desplazarse más rápidamente por el fluido, sino todo lo contrario. Diseñan o están preparados para ejecutar ese tipo de movimientos con el único objetivo de encontrar una mayor cantidad de comida. Nada más. Es decir, que resumiendo y aunque no caigamos en ello, ¿vale? Una charlita de diez minutos lo que da tiempo es para motivar a la gente para incitarlos a un mayor conocimiento porque la rama de la mecánica, la física de los fluidos es de las más complejas en física. ¿Vale? Es un campo muy complicado. Obviamente hay excepciones al teorema de la vieira, pero no viene a cuento contarlos aquí. A quien le interese, pues, tiene todo un campo por internet para buscar toda la información que guste y no tendrá ningún problema para ello. No sirve cualquier sistema de propulsión. No sirve cualquier sistema de propulsión. Depende de qué tamaño tienes y, sobre todo, cuáles son las características viscosas, digamos, del fluido en el que te quieres mover. Esto lo ha hecho la naturaleza estupendamente con los espermatozoides. Tenedlo en cuenta cada vez que hagáis este movimiento y os miréis. Hay mucha física ahí. ¿Me podéis poner sonido, por favor? De aquí hemos salido todos. Sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Muchas gracias.